y amigos el compita rara por ahí miren en este vídeo les voy a enseñar de la razón por la que no me gusta leaf esta compañía de leaf para los que no saben es la competencia de uber en eeuu entonces son muy delicados el sábado les cancelé dos viajes dos viajes les cancelé uno porque estaba muy lejos y me lo empataron porque ellos te dan viajes sin tu permiso no es como uber que te suena el teléfono cuando vas en un viaje y tienes chance de de cancelarlo ahí mismo con una estrellita y lo pones la tocas y anulas el viaje que te va entrando leaf no leaf te manda el viaje automáticamente sin pedirte ninguna autorización como chofer si lo quieres o no nada más hoy es cuando te dice nuevo viaje se te fue agregado a tu sistema entonces yo descubrí el viernes el sábado que era un viaje muy lejos como cinco o seis millas y no quería ir a esa zona lo cancelé después estaba en una zona en un concierto el sábado después más tarde y me di cuenta que había mucho tráfico y no me podía regresar me iba a tomar mucho tiempo regresarme y lo cancelé pues resulta que ayer domingo trabajé un rato y prendí el teléfono y me dice cuando prendí el teléfono la aplicación de leaf me dice me mandan ese mensaje ese mensaje se los mandan con dos o tres cancelaciones te mandan un mensaje y ese mensaje no se te va de tu pantalla y no puedes trabajar si no le tocas ahí donde dice garet a los que hablan inglés pues se van a entender ese mensaje pero los que no les voy a traducir dice hemos nos hemos dado cuenta que tú has cancelado un poco de viajes últimamente dice tú siempre puedes irte fuera de servicio o apagar tu teléfono cuando no puedas completar viajes o sea que qué pasa ahí que me están diciendo automáticamente que si no quiero trabajar que apague el teléfono pero que no les ande cancelando ningún viaje ese tipo de de acción de acciones no me gusta de esa compañía porque si yo soy un contratista no me tienen que forzar ellos a a completar viajes que no quiero siempre lo he dicho y lo sigo diciendo mientras leaf no cambie esa forma esa ese criterio de ser su compañía yo no estoy contento con ellos yo leaf les trabajo solamente un 25 por ciento no me gusta que me agreguen viajes a mi teléfono cuando yo no quiero hacer ese viaje y si se los cancelo se molestan la diferencia con uber muchos se quejan con uber de que esto y lo otro pero uber después de nueve años uber yo le puedo cancelar un 50 por ciento de viaje que le puedo cancelar 100 viajes y no me van a mandar un mensaje de en mi teléfono o jalándome los oídos diciéndome tienes que completar los viajes cuando ya los tengas en el teléfono a uber no le importa si le cancelas claro si llega el momento que cancelas más viajes de lo que te mandan automáticamente ellos van a van a trabajar contigo para que no canceles y esto y lo otro pero les quería mostrar esa diferencia de leaf con uber uber te deja trabajar más y te deja más no te molesta tanto leaf si cancelas 23 viajes te van a mandar ese mensaje y cuando tú le pones por decirlo aquí les voy a enseñar cuando tú le pones ellos quieren que tú le pongas ahí ya te están jalando las orejas se están diciendo estábamos dándonos cuenta que está cancelando viajes últimamente si no quieres trabajar apague su teléfono y no si no puedes completar viajes también entonces que quieren que le hagan la única forma quieren que yo le haga que le ponga aquí en de dice gareth pero cada vez que usted se lo voy a hacer para que me deje trabajar si no no me va a dejar trabajar cada vez que usted le ponen ahí gareth pum se desapareció ok qué quiere decir con eso qué que yo a ellos ya les notifique que yo fui notificado ese es como una como un warning que le llamarían en cualquier compañía o trabajo cuando tú cometes un error como empleado te llevan a la oficinita y te dicen oye sabes que rala este nos dimos cuenta que hicimos un error te vamos a hacer una un warning que es como una llamada atención muchas compañías cuando son muy especiales te hacen firmar un papelito que ya te dieron uno a veces a la segunda vez volvete a comer vuelves a cometer otro error te dan el segundo warning y al tercer warning te corren y ya no los puedes demandar porque tú les firmaste ahí que tú fuiste notificado que la andaba regando entonces esa es la misma cochinada que está haciendo live si por decirlo tú tú los este quieres demandar un día van a decir yo le notifique a él que no hiciera eso y lo siguió haciendo aquí está este día esta fecha que él fue notificado no sé por qué lo hacen con qué intención lo hacen si somos unos contratistas pero bueno no me estoy quejando mucho simplemente mientras ellos no corrijan esa forma que no me gusta y que no sean tan especiales yo no voy a trabajar al 100% con ellos yo trabajo un 80% con uber y un 25% con live hay otras cosas que no me gustan de live por decirlo que tienen un deducible cuando un accidente de dos mil dólares me parece que es el deducible antes de que tú ellos trabajen con tu carro un accidente te van a cobrar dos mil dólares para poder meterle mano a tu carro pero bueno ese es otro tema lo vamos a dejar amigos su compita rala échele ganas no me se desanime chao chao